Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad, su mundo TV, cobertura mundial. Canal 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 59 sistemas de cable en toda la República Dominicana, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. Además, masivamente a través de las redes sociales cubriendo todo el mundo, análisis inéditos profesionales en el periódico Primicias Impreso y Primicias Digital, primicias.net, primicias.com.do. Precisamente arrancamos presentando la portada de Primicias Impreso. RD, bandas, atracos, encapuchados, depredadores, Cámara de Cuentas responde cuestionamiento con auditorías a instituciones del Estado, batalla política de Abinader, Lionel y Abel hacia el 2024, 168 horas económicas en Primicias, y Día de las Madres calienta la economía en República Dominicana, aunque hay muchas quejas en pueblos de que las ventas no fueron como años anteriores. No hay dudas de que este fin de semana, fin de semana dedicado a las sacrificadas valiosas madres de la República Dominicana, hubo de todo. Quienes pudieron celebrar en un restaurante en homenaje a las madres lo hicieron, otros acudieron a fiestas de clube, en el Club de Arroyo Hondo estuvo el legado de Johnny Ventura, y según los informes de que dispone Hablando la Verdad, hubo que buscar mesas adicionales para atender la gran cantidad de personas. Qué bueno que el Club de Arroyo Hondo se fortalece y está presentando grandes ofertas para su membresía, las madres con el legado de Johnny Ventura. Mientras, el Club Naco contó con la orquesta de Bonnie Cepeda, y este domingo hubo un almuerzo en el gran salón ahí, masivo, con cientos de madres. También hay que mencionar el Club Paraíso, que llevó a Dionis Fernández y el equipo, y también reunió cientos de madres dominicanas, los Prados, la Casa España, Santo Domingo, Country Club, y también otros clubes en diferentes sectores de Santo Domingo, que juegan un rol muy importante en nuestras comunidades desde el punto de vista de la asociatividad. Vale resaltar el aporte de las madres en la consolidación de las familias en la República Dominicana, pero hay un elemento que hay que analizar, y es que las madres dominicanas no pueden hacerle frente mayoritariamente a una canasta familiar de un quintil que asciende a 35 mil pesos mensuales. Esa es una de las canastas que se ha tomado como referencia para el análisis en el fin de semana, y con una situación de ingreso disminuido, 6, 7 mil pesos, no puede hacersele frente a una canasta tan complicada, que cada vez tiene más carga para los hogares de la República Dominicana. Naturalmente, hay algunos productos que en tiempo de calor disminuyen un poco, por ejemplo, el plátano, el guineo, y ya este fin de semana en Santo Domingo hubo en las famosas plataneras que andan robando por la ciudad de Santo Domingo, pues estaban algunas ofreciendo el limón, la unidad a 4 pesos. Es decir, que en tiempo de calor se puede hacer más limonadas con una mayor presencia y más barato el limón. El limón se encarece mucho en tiempo de frío, al igual que las musáceas que son los plátanos y los guineos. Entonces, vemos que arrancando la semana, hay por lo menos uno de los supermercados que está ofreciendo la libra de pollo fresco por debajo de los 80 pesos, y también se está ofreciendo una libra de arroz por debajo de los 30 pesos, aunque hay que decir que la mayor parte del arroz dominicano premium está por encima de los 30 pesos. Vemos que en los restaurantes se han encarecido mucho los platos, las bebidas, los jugos, y esto generó muchos comentarios este fin de semana de muchas personas que le pidieron, hablando la verdad, que analice la inflación que hay en los restaurantes de Santo Domingo. Por ejemplo, a este programa le mencionaron un plato de chivo guisado y de guinea guisado, que en uno de los restaurantes de la capital cuesta 975 pesos. Vamos a suponer que en Atillo, entre Jaina y San Cristóbal, que es un lugar muy preferido para los capitaleños y los moradores de Jaina, de San Cristóbal, de Baní, comprar chivo acabado de sacrificar con sus ojos, porque ahora la gente quiere ver cuando sacrifican el chivo, porque aquí en ocasiones le han vendido, no ahí en ese lugar, pero aquí hay gente que se ha quejado de que le han vendido supuestamente carne de perro por chivo y entonces la gente es más cuidadosa a la hora de comprar la carne de chivo. Y vamos a suponer que una libra de carne de chivo esté en 290, 300 pesos, porque está bastante cara. Pero si usted le agrega el sazón criollo del chivo, recuerden que el chivo, que es un plato muy preferido de muchas madres dominicanas, en la línea noroeste el chivo es condimentado mayoritariamente con el orégano de las fincas. Pero aquí, ahí vemos por ejemplo, que ese chivo que está ahí, lo venden cocinado con ají morrón, con puerro, con recaíto verde, con orégano y algunos elementos más como el ajo y la cebolla. Pero no es para que se llegue a tanto de que un plato de chivo se lo vendieran ayer a cientos de madres dominicanas a casi mil pesos el plato. En un país donde el salario mínimo no le da a la gente para cubrir mínimamente sus necesidades, si un plato de chivo cuesta mil pesos o un plato de guinea guisada, la guinea, la libra de guinea criolla anda por los doscientos y pico de pesos, no hay duda de que los precios están muy escandalosos. Pero para que ustedes también conozcan, este fin de semana muchas personas que ven este programa se me acercaron y algunos me mandaron mensajes y por ejemplo me dijeron que cómo es posible que una cerveza pequeña de una marca local que cuesta 60, 64 pesos, estaba siendo vendida entre 310 pesos y 400 pesos la unidad en algunos restaurantes de Santo Domingo. Yo vi a la compañía que compró la cervecería nacional dominicana inundar cuando le interesaba comprar la cervecería, inundar los colmados al 2x1, la jumbo a 80 pesos, pero ya la inflación con la cerveza va alejando al consumidor dominicano por los altos precios. Y si tenemos alzas en la cerveza, que es una decisión personal de la gente consumirla, si vemos también que el café ha aumentado un 10% en los últimos días y que un café que era muy popular ya lo venden hasta 290 pesos la libra y hay unos cafés especiales que ya cuestan casi 500, vemos a las madres de la República Dominicana y al pueblo dominicano alejarse de esa taza de café caliente, del café con leche, o de cualquier producto que se haga con el café, incluyendo el helado de café. La inflación ha deslucido también la demanda en este día de las madres y se ha sentido un grito muy pronunciado de las desreducidas ventas en Barahona y en Santiago se dijo que hubo dinamismo, pero no como las ventas de años anteriores. En Santo Domingo las ventas fueron mayores, hay que recordar que Santo Domingo tiene una mayor población, aunque habría que investigar qué pasó con las compras de 2.900.000 pobres registrados recientemente por un ministerio y qué pasó con esos 2.900.000 pobres y sus compras de cariñitos en este fin de semana dedicado a las madres. Miles de madres acudieron a los cajeros del Banco de Reservas a retirar el cariñito, como definió el gobierno, de 1.500 pesos para las madres y eso costó 1.700 millones de pesos. 1.500 millones de pesos más las altas sumas que le entregaron a senadores y diputados para unos cariñitos a las madres en las comunidades. Los cariñitos salieron cerca de 2.000 millones de pesos mal contados, pero hay que auditar el uso de los cariñitos y los senadores y los diputados le deben rendir cuentas documentadas al país de a quienes le entregaron ese dinero público que recibieron para las madres. No hace mucho, en Santiago de los Caballeros, en la Semana Santa, hubo un desorden con unos donativos del gobierno y hasta este momento no se ha aclarado la situación. De todas maneras, muchas felicidades a las madres que ayer celebraron su día, a las que no celebraron por razones económicas, también muchas felicitaciones, y este programa quiere cambiar la página respecto a las madres de la República Dominicana, muchas de las cuales se sienten desesperadas por la violencia de género, por la falta de empleos, por la falta de capacidad para hacerle frente a la canasta familiar, por las enfermedades de parientes, por 400.000 y pico de personas que están debajo de la línea de pobreza, aunque yo digo que las estadísticas hay que sustentarlas muy bien, porque aquí hablan, por ejemplo, de 2.900.000 pobres, pero ¿cómo lo contaron? En un país donde hasta el censo tuvo graves problemas, el censo que acaban de hacer en el país, ni siquiera se conocen los datos, había problemas de pagos, de falta de motivación, y aquí en el país le fascinan los números a muchísimas instituciones, a los partidos, aquí los partidos viven diciendo que tienen, tenemos un padrón de qué sé yo cuánto, pero cuando van a la Junta Central Electoral y comienzan a ver los padrones depositados, ahí aparece gente en 3 y 4 partidos políticos, y uno pregunta ya cuál es que realmente pertenece. Entonces, es un país con las estadísticas, muy difícil de creer las estadísticas, aquí por ejemplo se dice que bajó la pobreza en 200.000, pero ¿cómo si el costo de la vida ha tenido un efecto demoledor y aparece en el 69%? Por ejemplo, en el caso de la encuesta GALU, de RCC Media, como principal problema que preocupa a la gente, al igual que la inseguridad, ¿cómo entonces si ese tema del costo de la vida, del costo de la vida, aparece como un elemento explosivo explosivo en todas las encuestas? Ahí hay que leer la encuesta Mark Payne, que acaba de presentar este fin de semana, Bernardo Vega, que tiene unos números, unos números que son preocupantes. Lo que pasa es que aquí, con la chulería política, anote esa palabra que le estoy diciendo, con la chulería política del país, aquí nada más se quiere analizar, que fulano tiene un 51, que un 50, que un 49. No, busquemos todos los detalles de las encuestas. La inflación, desempleo, la percepción del presente y futuro económico del país, la inseguridad ciudadana, todo hay que estudiarlo. Y esas encuestas, que por cierto, la semana arrancó con la presentación de otra encuesta, en este día, y en menos, en menos de cinco o seis días, aquí presentaron, la semana pasada, y lo tengo aquí, los resultados, de la marque estrategia, presentaron recientemente la de ABC, que vuelve otra vez, la de ABC arrancando la semana, presentaron Mark Penn, presentaron RCC Media, y aquí, los aspirantes al poder, lo único que hacen es, coger una calculadora, y se pusieron a sumar, por ejemplo, el porcentaje, con que aparece Leónel Fernández, y Abel Martínez, pero ocurre, que eso lo hicieron antes, de la confrontación, que este fin de semana, tuvieron públicamente, no solamente, Abel, y Leónel, sino que Danilo Medina, está metido también, en el medio, y de frente, diciendo que él es duro, de matar, y que el PLD, es duro de matar, y por un lado, también, Mariotti, hablando de la fortaleza, del voto, morado, por encima, de lo que son, las simpatías políticas, con el candidato, presidencial, Abel Martínez, no hay dudas, de que la lucha, por el poder, es un tema, que debe analizar, hablando la verdad, su mundo, TV, una lucha, de poder, que genera, ambición, lo que están, en el poder, quieren, seguir, gobernando, el país, y, Lionel Fernández, electo, en el, en el 1996, gobernó, tres periodos, Danilo Medina, siendo presidente, en el periodo, 2012, 2016, insistió, en la reelección, y eso, provocó, con, la postulación, de, Gonzalo Castillo, posteriormente, como candidato, para un, tercer periodo, del PLD, el rompimiento, Danilo, Lionel, y el PLD. Abel Martínez, un, alumno, aventajado, en el PLD, siendo, Lionel Fernández, y Danilo Medina, presidente, cada uno, avanzó, políticamente, y hoy, Abel Martínez, enfrenta, desde el Cibao, a Lionel Fernández, que tuvo que responder, unos pronunciamientos, de Martínez, este fin de semana, dice, Abel Martínez, en una comidilla, política, arrancando, la semana, que el PLD, no se puede aliar, a quienes pactaron, con el PRM, en las elecciones, pasadas, hasta hace poco, mucha gente, estaba diciendo, ah no, Abel Martínez, es un seguidor, cercano, de Lionel Fernández, pero que pasa, que Abel Martínez, hoy, es el candidato, del PLD, a la presidencia, de la república, y no quiere perder, su oportunidad, histórica, de participar, como candidato, y de crear, una base política, que le sume, hacia las elecciones, del 2024, pero separado, de lo que es, el proyecto político, del doctor, Leonel Fernández, en Navarrete, Abel Martínez, dijo, que los candidatos, alcaldes, del PLD, no tienen, por qué temer, porque van, como candidatos, y por qué, Abel Martínez, eso, porque el murmullo, político, en las actividades, ya comienzan a decir, de los PLDistas, de las comunidades, que ellos están, aspirando a ser, candidato, por su partido, y que cualquier alianza, pudiera afectar, a cientos de militantes, del PLD, que aspiran a regidores, alcaldes, diputados, vicealcalde, y senadores, entonces, Danilo Medina, aquí, en la capital, le pasó balance, este fin de semana, a las estructuras, del PLD, y dice, que el PLD, es un partido, duro, de matar, Danilo Medina, luego, de la renuncia, de Francisco Javier, como jefe, de campaña, se ha dado cuenta, que tiene que consolidar, su presidencia, en el PLD, como la consolida, Charlie Mariotti, cuando habló, del voto duro, de los PLDistas, y Danilo Medina, parece que, cogió muy bien, su escenario, este fin de semana, para, hablar, del PLD, como fuerza política, y hay que leer, entre línea, eso, de que, el 35%, de los PLDistas, votaría, por la fuerza, del pueblo, eso, habría que investigarlo, si es más, o es menos, pero, es un tema, para la investigación, científica, la investigación, de los partidos, políticos, Leonel, y Abel, enfrentados, Danilo Medina, diciendo, prácticamente, lo mismo, que el PLD, seguir hacia adelante, como partido, Leonel, hablando, de un frente, político, y el PRM, en el fin de semana, a través, de André Bautista, hablando, de un frente político, con 17, partidos políticos, ¿cuáles partidos, pudieran conformar, sumarse a un frente, con la fuerza, del pueblo, si este fin de semana, pues, se nota, un alejamiento, entre el PLD, y, la fuerza, del pueblo, hay quienes dicen, que el PLD, no puede arriesgar, su segundo lugar, como fuerza política, para ir de segunda, con un partido nuevo, como la fuerza, del pueblo, naturalmente, eh, el viejo partido, como dice, Leonel Fernández, no es tan viejo, porque hace, no hace mucho, llevó a Leonel Fernández, a tres periodos, en el poder, y lo que es, Leonel Fernández, lo es por el PLD, y lo que es Danilo Medina, es por el PLD, que fue el partido, que fundó, el profesor, Juan Bos, ¿a quién le conquistará, a Leonel, para ese frente político, que menciona, tiene a su lado, a uno de los promotores, más grandes, del frente político, que sugiere, el doctor Fernández, y del cual habla bastante, arrancando la semana, el expresidente, de la Junta Central Electoral, Roberto, Márquez, el PLD, está, en el candelero político, y Danilo reunió, este fin de semana, al vocero, de los senadores, a Mariotti, a Bichara, y a otros cuadros políticos, para enviar, el mensaje, de que enfrentará, a quienes quieran destruir, el partido, de la liberación dominicana, lo que motivó también, un pronunciamiento, de Jaime Fernández, Jaime David Fernández Mirabal, que dice, que los peledeístas, deben estar atentos, a quienes quieren destruir, ese partido, hay una fuerte lucha, de poder, vemos a Guillermo Moreno, de su lado, con propuestas, sobre el tema, de la educación, María Teresa Cabrera, con un acto político, en el club, Mauricio Báez, un PDI, en las calles, otros partidos, emergentes, en las calles, y vemos también, mucho silencio, y mucho cotorreo, al mismo tiempo, sobre el tema, de las alianzas, vemos, que mientras, el PLD, hizo una marcha, muy movida, en Santiago, de los caballeros, contra la inflación, el PLD, hizo lo mismo, que hizo, la fuerza del pueblo, el día primero, de mayo, con las mujeres, en las calles, contra el costo, de la vida, Luis Abinader, el presidente, se recogió, este fin de semana, simplemente, inauguró, una escuela, en los huaricanos, se concentró, en el cariñito, de las madres, dominicanas, cariñito, de 1500 millones, de pesos, y, el dinero, de los, legisladores, que controla, el PRM, en el congreso, nacional, pues, en ese escenario, habría que ver, cuál es, el curso, de la lucha, por el poder, hacia el 2024, con una fuerza, del pueblo, que emitió, un comunicado, rechazando, el sistema, de conteo, de votos, que ha escogido, la junta central, electoral, lo hizo, este fin de semana, en el caso, del PRM, juramentaron, un ex alcalde, de Sánchez, el alcalde, Melvin, no recuerdo, el apellido, pero, es una lucha, de frente, y el presidente, Abinader, pues, sacó un tiempecito, para, anunciar, el combate, a unos PRM, gineístas, funcionarios, que quieren despojar, de sus tierras, a humildes, campesinos, de San Juan, de la Maguana, ¿cuáles son, los 17 partidos, que negocian, una alianza, con, el PRM, es cierto, es una pregunta, que estamos haciendo, que siete partidos, que apoyaron, al PLD, y que formaron, parte, de ese, más de 38%, de votos, de la candidatura, de Gonzalo Castillo, siete partidos, que apoyaron, al PLD, pudieran formar, parte, de una alianza, con el PRM, es cierto, que hay una lucha, por, el cargo, de jefe, de campaña, en el PRM, y que hay un sector, del PRM, que no quiere, a Tony Peña Guava, como jefe, de campaña, es cierto, que hay un movimiento, político interno, en el PRM, que busca, que el gobierno, del presidente, Abinader, se acerque más, a los pobres, que lo llevaron, al poder, y que no siga, vendiendo la imagen, de que es un gobierno, empresarial, señores, aquí se están diciendo, tantas cosas, que hay que hacerse, eco, de las tantas cosas, que se están comentando, pero también, aquí se está hablando, de la falta, de una política, de comunicación, efectiva, del gobierno, estuve en el fin de semana, acompañando, a Miguel Guerrero, a Nelson Rodríguez, a Percio, Maldonado, y, a otro compañero, del Canal 5, que acompaña a Percio, en los programas, matutinos, del Canal 5, hablando, precisamente, del tema, de, la falta, de una política, de comunicación, del gobierno, que le dé, trato, igualitario, a los medios, de comunicación, y que no cometa, errores, de otros gobiernos, respecto, a la política, de comunicación, pero también, abordamos, el tema, del espionaje, el ataque, a periodistas, que disienten, de, funcionarios, del gobierno, que en la mayoría, de los casos, no aparecen, ni siquiera, para que los entrevisten, hablamos, también, del peligro, que representa, para la imagen, de, de cualquier gobierno, la borrachera, de poder, y hablamos, de muchas cosas, pero, este programa, lo que quiere, es, un gobierno, entregado, a todos, los que suben, a los presidentes, al palacio, nacional, ahí, vemos, por ejemplo, que no se ha hablado, de los Pegasus, quienes, aquí, tienen Pegasus, la tecnología, para espiar, no solamente, periodistas, sino, otras figuras, del país, que se hizo, con el espionaje, a la compañera, y valiente, periodista, Nuria Piera, se quedó, todo, en un bla, 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 y aquí, una de las peores, enfermedades, desde el ejercicio, del poder, es, esperar, que todos los temas, se enfríen, para quedarnos, en el bla, 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 ese espionaje, a Nuria Piera, debería, estar, en manos, de la justicia, que debería, condenar, a los espías, que se involucran, en la vida privada, de la gente, en el seguimiento, de la gente, en un maldito, y cobarde, caliezaje, que pudiera, parecerse, al caliezaje, de otras décadas, aquí, lo que necesitamos, para un buen gobierno, es que haya, muchos programas, como el que tiene, Nuria Piera, muchos programas, como hablando, la verdad, para estar, para estar, identificado, con la verdad, y los sagrados, intereses, del pueblo, dominicano, pero también, que se combata, de manera ejemplar, la corrupción, y el que se robe, el mínimo, centavo público, que sea, condenado, y llevado, a las cárceles, no solamente, por la corrupción, sino, por el delito, de traicionar, delito, que no aparece, en los códigos, pero, la traición, a un pueblo, es un delito, de lesa humanidad, aquí, se ha quedado, en el bla, 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 el tema, del negocio, con el tráfico, de haitianos, que ahora, quieren burlar, a través de fincas, de fincas, la autoridad, militar, en Jicomé, de esperanza, en el centro, interagencial, de las fuerzas armadas, donde chequean, los vehículos, uno por uno, cuando pasan, por el lugar, pero los traficantes, de haitianos, en los carros, esos nuevos, sonata, y en unas, yipetas, van y, dejan los haitianos, en la finca, para que pasen, a pie, y le saquen, la lengua, a los militares, pero, como llegan, a esos lugares, pasando, por la frontera, si en la frontera, hay miles de guardias, que deben, preservar, inclusive, con drones, en tiempo real, lo que pasa, en cada uno, de esos lugares, este fin de semana, hubo un accidente, en Castañuela, y ahí, habían, haitianos, indocumentados, que ahora, tienen otra maña, y es, que cuando van, a los hospitales, y quieren fugar, de los hospitales, para que migración, y los organismos, del gobierno, no los aprecen, porque se meten aquí, a base de la, papeleta, y la corrupción, entonces, ¿qué significa, un buen, gobierno, que la gente, no quiera hacer, lo que le dé la gana, en el ejercicio, del poder, yo saludo, que el presidente, Abinader, se haya decidido, a enfrentar, a quienes, le quieren despojar, de terrenos, entregados, por el Instituto Agrario, Dominicano, a productores, allá en San Juan, de la Maguana, yo saludo, que Inespre, estableciera, mercados, para las madres, en el fin de semana, pero me gustaría decir, que para que la gobernabilidad, esté completa, los mercados de Inespre, deberían ser permanentes, en todas las provincias, del país, como ideó, un amigo mío, que dirigió el Inespre, que fue uno de los hombres, más honestos, de este país, Pablo Mercedes, ¿qué hay que hacer, para gobernar, la República, Dominicana, que todos los organismos, del Estado, sean eficientes, en sus servicios, periódicos, pero que también, vayan, a Palmarejo, a Palmarejo, allá en Santiago Rodríguez, a Maguana, a Monción, a Loma de Cabrera, a San José de las Matas, y a todos los lugares, donde siembran, yuca amarga, para que haya, materia prima, para la producción, del cazabe, la producción, del cazabe, se ha caído, en las últimas semanas, por la falta, de materia prima, y no hemos visto, ningún funcionario, del gobierno, ni siquiera, anunciar, que va, a reunirse, con esa gente, para motorizar, una siembra masiva, de yuca, que es un producto, el cazabe, producto indígena, de 500 años, en el país, y que no podemos, darnos el lujo, de que desaparezca, cuando recientemente, el propio gobierno, estaba planteando, en París, Francia, el reconocimiento, al cazabe, dominicano, a través de la UNESCO, entonces, cada caso, hay que abordarlo, para un gobierno, eficiente, si aquí, y con esto despido, este segmento, si aquí, en este país, recordamos, a ese gran presidente, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, no solamente, por la despolitización, de las fuerzas armadas, y la policía, sino, porque le puso atención, a un sector primario, del país, que es la agropecuaria, la agroindustria, y la industria nacional, la industria, se cayó, en este cuatrimestre, y bajó, ahora en abril, también, pero la industria, la construcción, se cayó, desde el año pasado, y no vemos, no vemos, el accionar, del gobierno, despedimos, despedimos el segmento, diciendo, que esos sectores productivos, valen más, que el bla bla bla, esos sectores productivos, y los empleos, y la riqueza, y las exportaciones, y el dinamismo económico, en las comunidades, valen más, que el bla bla bla, político, que tienen, Leonel, Danilo, Abel, y muchísima gente, del PRM, el país, está mirando, lo que está pasando, con una economía, en descenso, mientras aquí, nos quieren entretener, con un cotorreo, político, que no le suma, ni una libra de café, al Producto Bruto Interno, esa es la verdad, siendo estudiante, universitario, me tocó, conocer, en la Universidad, Autónoma de Santo Domingo, a un gran rector, hijo, de Barahona, con el cual, mantuve, una excelente, comunicación, el doctor, José, Joaquín, Vidó Medina, rector, magnífico, de la Universidad, Autónoma de Santo Domingo, académico, demócrata, transparente, falleció, este fin, de semana, y yo recuerdo, que cuando, fue designado, director, de ética, y transparencia, del gobierno, del doctor, Leonel Fernández, Reina, el maestro, Vidó Medina, me llamó, por teléfono, y quería, que yo participara, en la toma, de posesión, de sus nuevas, funciones, complací, al maestro, con quien, compartí, muchas tertulias, sobre su experiencia, en Barahona, su experiencia, en la formación, del partido, de la liberación, dominicana, que me la explicó, paso a paso, y en ocasiones, el doctor, Vidó Medina, sacaba tiempo, los sábados, para, abordar, algunos temas, de gran interés, para las presentes, y futuras generaciones, de República, dominicana, siento tristeza, por el fallecimiento, del maestro, Vidó Medina, que Dios, lo acoja, en su santo seno, inolvidable siempre, maestro, querido, gran amigo, gran rector, paz, a sus restos, por otra parte, despidiendo, el programa, nos hacemos eco, que los activos, del sector, bancario, dominicano, alcanzaron, los 2.7 billones, 2.7 billones, de activos, al concluir, el primer trimestre, de 2023, eso significa, que, los activos, del sistema, bancario, dominicano, son prácticamente, casi el doble, del valor, del presupuesto, general, de la nación, el presupuesto, general, de la nación, anualmente, oscila, entre un billón, 400, 450 mil, millones, de pesos, el sector, bancario, dominicano, ha tenido, un crecimiento, bastante alto, y vemos, por ejemplo, que la cartera, de préstamo, al mes de abril, de este año, ha crecido, un 15%, vamos a hacernos eco, ahora, de una noticia, bocana, de COT ADEP, que es una cooperativa, exitosa, de MOCA, que celebró, su asamblea ordinaria, y en esa asamblea, ordinaria, reconoció, al patronato, de lucha, contra el cáncer, en la provincia, España, interesante, que haya organizaciones, que combatan, el cáncer, las enfermedades, en las provincias, del país, y de MOCA, nos trasladamos, a la vega, donde, la asociación, a la ver, que es, la asociación, de ahorros, y préstamos, vegana, pues, aumentó, sus activos, a 1.101 millones, de pesos, y eso indica, que si a la ver, tiene activos, por un millón, por 1.101 millones, de pesos, eso indica, la fortaleza, de la economía, vegana, caracterizada, por, la producción masiva, de arroz, de embutidos, de condimentos, de dulces, y otras áreas, importantes, de la economía, la vega, es una potencia, económica, del Cibao, que también tiene, ecoturismo, con, Constanza y Jarabacoa, nosotros seguiremos, resaltando, la economía, de las provincias, en hablando, la verdad, pero despedimos, el programa, con un tema, fuera de la economía, para calentar, la pista, en la República, Dominicana, a quienes, se refiere, Juan, Hubieres, cuando denuncia, en el fin de semana, el intento, de formación, de una banda, de sicarios, para matar, miembros, de Fenatrano, la verdad, que Hubieres, ha puesto, como siempre, un tema caliente, y con ese tema caliente, despedimos, hablando la verdad, en este día, hasta mañana.